Comenzamos nuestro recorrido digital y lo hacemos en el perfil en Facebook de Liubamaría Evia, que comenta sobre el evento Oralitura Habana. Casi termina la jornada Oralitura Habana, espacio para celebrar la magia de la décima desde la mirada de varias manifestaciones. Ha sido un placer ser parte de este proyecto de Alexis Díaz Pimienta. Lindo compartir escenario con el colega chileno Nano Esther. Asistir a momentos contundentes donde varios poetas improvisadores, los verdaderamente artífices de la hermosura, me estremecieron más de una vez. Gracias a todos los que hicieron posible este viaje a la belleza. La Habana y la décima se han abrazado para enaltecer el arte de orar. Gracias al misterio de la creación. Seguimos nuestro recorrido digital y nos dirigimos ahora al portal de la cultura cubana, el portal Cubarte, que publica del periódico Cubarte. Corral falso en Guanabacoa, Oslendi y la ciudad que vi. A propósito de las muestras regresiones del yo de Oslendi Hernández. Todos hemos escuchado la frase meter la Habana en Guanabacoa. Hay un lugar no muy pequeño, por cierto, que lleva hace algún tiempo haciendo un trabajo cultural intenso en Guanabacoa. Se trata de la Galería Corral Falso 259 Laboratorio de Arte. Allí confluyen exposiciones, encuentros con artistas, talleres con niños. Regresiones del yo es la última exhibición presentada bajo la curaduría de Michael José Calviño, del artista Oslendi Hernández, nacido en Mayabeque. Ofrecen una serie de obras realizadas con cartón corrugado ondulado, fibra vegetal, ceniza, lienzo, papel y humo. Y cerramos esta agenda digital en el sitio Nacional de las Artes Escénicas, con una publicación acerca del séptimo, que el día 7 de septiembre la compañía Danza Fragmentada cumple sus primeras 30 vueltas completas al sol. La felicitación es también agazajo para el director fundador Ladislao Navarro Tomacén por sus 45 años de vida artística, suma de motivaciones para la ciudad danzante. Guantánamo intercaló con Danza Fragmentada, otro hito profesional distintivo y diverso, entre la iniciadora Danza Libre y el ballet folclórico Babool. Esto es todo por hoy. Mañana seguimos con más.